Estamos en esta transmisión que el equipo de Noticias 22 ha llevado para todos, todo nuestro público en estos días de las actividades de la 37ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y me encuentro acompañado por Héctor Orestes Aguilar. Héctor, un gusto que estés de nueva cuenta con nosotros aquí en Noticias 22. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gumans, gracias al Canal 22 por esta invitación a estar aquí en la celebración anual de los libros que es la Filminería. Así es Héctor, y bueno, como parte de los homenajes y conmemoraciones que hay aquí en esta feria con personajes, escritores, escritoras, poetas una de ellas es Elena Garro, Elena Garro recibe diversos homenajes a lo largo de la feria hoy hubo una lectura teatralizada de uno de sus cuentos, un hogar sólido y Héctor, cuéntanos cuál es la importancia de un personaje como Elena Garro para la literatura mexicana. Creo con Adolfo Castañón, que es uno de nuestros mejores ensayistas, Elena Garro es una de las cinco mejores novelistas que hay en México y creo que es una de las escritoras ineludibles de la literatura mexicana moderna y contemporánea, una de las escritoras que en virtud de sus novelas y sus obras de teatro y por supuesto también de sus relatos marca una enorme diferencia en la literatura mexicana del siglo XX. ¿Cuál sería, a tu gusto, la obra que más te seduce de Elena Garro? Creo que sin duda Los Recuerdos del Porvenir sigue siendo una novela muy, muy singular, absolutamente distinta a lo que se estaba escribiendo en esos momentos. La novela se publicó en 1963, ella debe haber trabajado en el libro por lo menos unos cuatro o cinco años y creo que con esa obra que por cierto ganó el premio Villa Urrutia, ella entró al canon de la literatura mexicana, la literatura escrita en español también y al canon de la novela contemporánea como una de las piezas realmente cruciales para entender lo que es la narrativa moderna. Mira, a propósito del canon, vamos a compartir con todos ustedes instantes de esta lectura dramatizada de Un Hogar Sólido y digo a propósito del canon porque Un Hogar Sólido ha sido integrada a un libro que hizo Silvino Campo, Adolfo Giocazares, Jorge Luis Borges, Antología de Literatura Fantástica editado por Sudamericana. ¿Qué te parece antes de ver estas imágenes Un Hogar Sólido? Yo creo que es uno de sus cuentos más significativos, es uno de los cuentos que tiene que… yo creo que podría ser lectura obligatoria para todo aquel que ame el género del relato fantástico y yo creo que entró en esa antología que tú mencionas, una antología preparada por tres expertos en el género con el derecho propio de una obra cumbre. Es una obra cumbre. Veamos un fragmento de esto que ocurrió hoy, esta tarde, aquí en la capilla del Palacio de Minería como parte de las actividades de esta Feria del Libro. Bien, esto es parte de lo que ha organizado la Feria del Libro del Palacio de Minería para recordar y conmemorar a estos escritores desaparecidos recientemente, ya sea el año pasado, como el caso de Max Rojas, lo vimos el lunes, esto ocurrió el fin de semana y nuestra compañera Alejandra Flores estuvo presente, o ahora con Elena Garro. Héctor, tú estás al frente del Centro de Educación Literaria Javier Villarrutia, que se encuentra allí en la Condesa. ¿Van a preparar ahí también un homenaje a Elena Garro? ¿Qué es lo que tienen planeado? Mira, más que un homenaje, es una función especial en la que participarán José Carlos Castañeda, que es un experto excepcional en la obra de Elena Garro, es un crítico, es un ensayista de formación filósofo y que ha abordado la obra de Elena Garro desde una perspectiva muy especial. Él le da una lectura con un sesgo filosófico por una parte y político por otro. Él ve a la obra de Elena Garro como una especie de crítica a la modernidad y él va a exponer a manera de un ensayo, narración, su lectura crítica de la obra de Elena Garro. Y en esta misma performance participa la gran actriz Mariana Arta Sánchez, que a su vez leerá fragmentos de diversas piezas o de diversas obras de Garro, como Los Recuerdos del Porvenir, por supuesto, también Un Hogar Sólido. Y andamos leyendo Lola en principio. Serían las tres obras principales que serán abordadas en la lectura fragmentada de Mariana Arta Sánchez. Y que además antoja, súper interesante, porque Héctor ha hecho una síntesis, porque así debe de ser en tiempos de televisión, pero hay algunas cosas muy interesantes, conexiones, por ejemplo, con Ernst Yunga, conexiones también con las historias de los zares, de los últimos zares de Rusia. Estará muy interesante. Es una invitación bastante seductora. Yo creo que sí. Castañeda es un privilegiadísimo conocedor de la obra de Garro. Tuvo oportunidad de entrevistarla, conoció su biblioteca, por ejemplo, cuenta cosas fantásticas acerca de la sección de espionaje que tenía la biblioteca de Elena Garro. Lo acabas de mencionar también, la enorme sección que tenía sobre la historia de los zares rusos. Y, por supuesto, en el abordaje que realiza Castañeda aparece la figura de Ernst Jünger, quien fue muy amigo de las dos Elenas, tanto Elena Garro como de su hija Elena Paz Garro, porque Jünger también es un escritor de alguna manera situado frente a la experiencia moderna como un crítico. Entonces, creo que es muy singular el abordaje que hace Castañeda y también creo que va a ser un performance muy teatral, muy interesante el que haga María Narta Sánchez. Esto va a tener lugar el próximo martes 1 de marzo a las 19 horas 7 de la noche en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia de Limba, que está situado en la Avenida Nuevo León 91, esquina Fernando Montes de Oca. La entrada es libre, el cupo es limitado. Les aseguro que va a ser una experiencia única y irrepetible y creo que merece mucho la pena que se den su vuelta a la colonia hipódromo. Como condesa, insisto, es el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, Avenida Nuevo León 91. Muchísimas gracias. Está la invitación ahí para ver un poco más sobre esta revolucionaria conservadora Elena Garro. Gracias, Héctor. Gracias a ti. Buenas tardes. Gracias.